Y yo no sé, Charlene, yo siento como que desde hace rato como que Pérez Celedón nos está jalando, ¿verdad? Como que hay un mensaje subliminal, así, que nos dejan estas historias de ¡Pérez Celedón! Bueno, yo fui hace poquito, yo fui hace poquito. ¡Ah, sí! ¡Ah, muy bien, muy bien! Mira, y no conocía a Pérez Celedón, ¿puedes creerlo? ¿En serio? Creo que había ido cuando estaba más niña, pero hacía rato, entonces sí, obviamente no me acordaba bien. Y se dio una oportunidad, ahí nos fuimos a pasear, yo y mi esposo. Y la verdad es que sí, es bien bonito. Es bien bonito Pérez Celedón, es un lugar lindísimo para vivir también, muy tranquilo. Sí, ¿verdad? Sí, la gente es súper linda. Y la gente es linda, muy linda, exactamente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una cantante que yo en lo personal tuve el gusto de entrevistarla. ¿En serio? ¿La conocí? Sí, hace mucho, hace tiempo, ya te digo, hace como cuatro años. Es una mujer con una voz espectacular, pero no solamente eso, sino que es humilde, es sencilla, accesible. Y para el talento que ella tiene, uno diría, sí, llega jugando de bio, ¿verdad? No, no, no. Una mujer increíblemente accesible, linda. Y ahora se hizo viral por un TikTok que hizo en redes sociales exponiendo su talento. Ustedes saben que las redes sociales aguantan lo que les ponga, ¿verdad? Pueden servir para cosas que no son muy buenas y también pueden servir para cosas muy útiles, como es en el caso de Jafet. Mira, y si por la víspera se saca el día, yo creo que lo que nos vamos a encontrar en la siguiente historia va a ser un deleite para nuestros oídos, pero también para nuestra boca. Porque a mí esas pupusas que se le ven ahí atrás, se viene como dando vuelta. Véalas, véalas, véalas. Ahí están, ahí están. Así que bueno, no perdamos más tiempo. Vamos a conocer a Jafet. Bueno, a ustedes se preguntarán, ¿qué hace Harry caminando por las calles de Moravia? Bueno, es que en este video sale una cantante muy particular y hoy quiero buscar a ver si la encuentro, así que en eso andamos. Bueno, esto de estar buscando aquí a Adele Moravia, a mí ya me dio mucha hambre, así que por suerte aquí hay un lugar para comer. Hola, buenas. ¡Buenas! ¿Cómo estás? Mira, me regalás una pupusa, porfa. Una pupusa, ¿con o sin serenata? ¿Cómo serenata? ¿La quieres con serenata? Sí, claro, por supuesto. Te podemos cantar. Dale. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueña. Hola, mi nombre es Jafet Jerez, tengo 33 años y tenemos un puesto de pupusas aquí en el Alto de la Trinidad de Moravia. Recientemente mucha gente me vio en un video que se volvió viral porque yo salgo haciendo pupusas en la Feria de Moravia. Y fue muy curioso porque mucha gente piensa ahora que con base en este video, que en realidad yo soy una pupusera que nunca ha cantado. Pero más bien la historia es al revés. Yo soy una artista que ahora hace pupusas para llevar comida a su casa. Y es que todo esto comenzó como un sueño de inmigración. La situación en El Salvador se volvió muy dura. Llegó un momento en el que de verdad ya nosotros no nos sentíamos cómodos. Escuchábamos de asaltos, de asesinatos. Y a mi mamá se le ocurrió que podía hacer esa nueva vida en Costa Rica. Vinimos a conocer y nos encantó. Nosotros somos siete. Nos vinimos todos en el carrito. Veintitrés horas después ya estábamos aquí. Jafet tenía un cierto currículum en El Salvador. Pero al llegar a nuestro país las oportunidades no estaban claras. Y aprendió a hacer pupusas para sacar adelante a su familia. Bueno, empezamos como a buscar y lastimosamente pues las opciones que encontramos eran muy caras. Empezamos a ver videos en YouTube, ¿verdad? Y decimos, bueno, voy a ver cómo hago, cómo me invento. Y me quedaban bien orilludas. Pocos clientes sabían de la voz de esta mujer. Pero con el video que se volvió viral, ahora no se escapa de que le pidan una que otra serenata. Sí, desde que salió el video, es increíble la cantidad de gente que ha llegado diciéndome, yo vine a conocerla a usted. Y también a llevarme unas pupusas. Yo canto desde que me acuerdo. Yo jugaba con mis Barbies, de que ellas eran cantantes. Y en la alfombra, los puntitos que veía de la alfombra, yo me imaginaba que eran las multitudes que las miraban. O sea, yo desde siempre eso venía. Así como Jafet, hay muchas historias en las que las personas lo abandonan todo para venir a nuestro país y buscar mejores oportunidades. Ella ha perseverado y espera volver poco a poco a los grandes escenarios. Ahora más bien me enorgullezco de mi historia, me enorgullezco de mi trabajo y me enorgullezco de que sin buscarlo estoy inspirando a un montón de gente. De que todo tiene un propósito, de verdad que sí. De que para mí, haber pasado y haber deseado esto por tantos años, valió la pena para poderle transmitir a la gente justamente esto que yo estoy sintiendo ahorita. Es tener ahora esa gratitud, esa conciencia de que mi don es valioso y de que cada una de las personas que a mí me escribe, para mí, valen todo. Las dejo porque a mí me van a seguir serenateando. Así que, bueno, yo aquí me quedo un ratito más, pero ustedes tienen más en el set de Informe 11. ¡Chao! ¡Qué talento! A mí me encanta escuchar a una persona cantando y de esa manera. Me encanta, es un deleite. Y comiéndose una pupusa, ni te cuento, o sea, eso es todo un lujo. Una no, una tras otra, ¿verdad? Estarle escuchando a Jafet, realmente impresionante, tanto por su talento y sobre todo por las palabras y el mensaje que da. Yo, bueno, me guardo en el corazón, Jafet, lo que usted dice del agradecimiento. A veces nos cuesta ver, darnos cuenta, porque uno tiene otros planes, porque uno tiene otros ideales, porque uno se imaginó la vida diferente. Las bendiciones que tiene hoy en el presente, alrededor, a veces la subestima uno. Y cuando uno tiene el don de darse cuenta, la gracia, de poder verlas y decir qué afortunada que soy con esto que tengo, con mi voz, porque tengo gente que me escribe, que me admira. Uno realmente es feliz, se libera, es increíble. Es increíble. Y qué lindo, qué lindo que usted lo pudiera compartir. ¿Sabes una cosa? Yo siempre pienso que la gratitud viene del amor, del amor a uno mismo. Y el amor a uno mismo viene de Dios. Sí. Entonces, qué mayor bendición que estar agradecido con lo que uno es. Ella dice, yo llegué a Costa Rica con otras ideas. Ella canta espectacular. Bueno, ya ahora dije anteriormente que yo tuve la oportunidad de entrevistarla una vez. Y de hecho ya hace eventos, me imagino que por la pandemia y todas las situaciones cambiaron un montón. Pero le dio sentido a las dos cosas que le gustan. Dice, ok, aprendí a hacer pupusas. Canto precioso. Entonces, también le saca provecho a las dos cosas. Tiene la humildad para disfrutarlo y para decirle a la gente, vengan. Y así está la forma en la que yo me gano la platita. Y cuando le sale uno que otro evento, también canto. La cosa es que se dedica a todo y es un ejemplo. Nos da un ejemplo de una mujer perseverante, de una mujer luchadora. Y que pese a los obstáculos, ha sabido salir adelante. Y uno nunca sabe a quién se va a topar en el camino. Ahí haciendo una pupusa que de pronto ocupaba. No solamente ese mensaje, a lo mejor esa canción. Y dice, esta era la voz que yo andaba buscando desde hace tiempo. ¿Verdad? Yo creo que también uno tiene que aferrarse a esos propósitos. A esas oportunidades que se pueden presentar en el camino. Y hace poco vi una frase que me encantó. Que dice que a veces esperamos ser felices para ser agradecidos. Esperamos tener todo lo que hemos ideado, pensado. Pero es al contrario. Uno primero es agradecido y luego encuentra la felicidad. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo para este lunes para arrancar el resto de la semana. Bueno, esa ha sido la lección que nos ha dado hoy Jafet. Muchísimas gracias Jafet. Hasta aquí te mandamos un gran saludo. Espero volverte a ver en alguna otra ocasión. Darse la vueltita por la Trinidad de Moravia. Ah, bueno, también. Y darse la vueltita por la Trinidad de Moravia para que se coman una pupusa y salgan serenateados. O los sábados en la Feria Moravia. De una vez ahí. Ahí está. Que no se les olvide. Anotado, por favor.